esta palma se ve mejor porque ya le corte ahorita dos esta y esta y ahora la que sigue es esta aquí ya le corte poquito con la navaja aquí pero aquí tiene un bordito todo por aquí lo voy a cortar este gordo y aquí es la parte de atrás de la palma de la hoja aquí viene esta hoja ya cortando todo esto alrededor todo alrededor hasta la vuelta así se va a caer esta hoja que es una hoja para ayudarme la voy a abrir de aquí mira así ya se fue para allá y ahora con la navaja lo voy a cortar aquí a veces se pega cuando se pega así es porque la cortamos muy abajo ahí va ahí va ahí es donde le corte así esta hoja se va a caer así está vamos así está la corte aquí y de nuevo y de nuevo para la otra que sigue aquí se ve el bordo otra vez este bordo la tenemos que meterle la navaja aquí pero ya es para la siguiente vuelta y de acá se ve el camino así por aquí por aquí por aquí por aquí y luego baja por aquí no todo el tiempo va derechito derechito así tienes que seguir la línea más o menos ahí te dicen por dónde por eso estos están chuecos porque así me el árbol así está sube baja sube y baja mira todo esto es una hoja esto es una hoja esta es otra hoja one branch another branch another branch así hasta abajo así está así vamos llevamos el corte aquí y ahorita cortamos el otro lado vemos el resultado